Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, yo soy Royal Mar Y yo soy Royal Lynn, y bueno, hoy nos van a estar acompañando a un día con nosotras Bueno, lo primero, hoy tenemos sesión de fotos ¡Ah, mira qué bien! Entonces, vinimos acá arriba a que Miriam nos organice Yo ya me bañé y ella también, ya no hicimos el skin care Y nos van a maquillar Son las 7.45 ¡Quiero acostarme a dormir! ¿Solamente qué? ¡Ay! ¡Ay! Mira, ven pa' acá Sí, 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 pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá Sí, sí, madre, no te quieren, te tienen miedo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, ya, este, ¿cuándo vamos a desayunar? Pero no traemos el desayuno, el desayuno está en la casa de abajo ¡No! ¡Estos chavos! ¡Tan bien pende... Yo creo que cuando nos terminemos de arreglar, porque la verdad, yo no pienso volver a bajar Bueno Pero bueno, ya nos van a empezar a maquillar, para que ustedes vayan viendo el proceso ¡Ay, bueno, así sí! Bueno, yo creo que van a empezar a maquillar a mi hermana, y después a mí ¡Qué bien, hay que comenzar! Les voy a contar a mi historieta y me arriesgándome de lo que... de que los vean los del colegio ¡A huevo, chismecito! Yo estaba con una amiga, ¿cierto? A esa amiga le vamos a poner... ¿Cómo la ponemos? Poner la trem... la tremitremi ¿La qué? La tremitremi ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Bueno, la tremitremi, yo estaba con la tremitremi Y a mí como que se me antojó comer algo, o sea, porque yo solamente había comprado algo para tomar Y no había comprado nada para comer Entonces, como ella me dio Oreo, a mí se me antojó comer galletas La hija de la muchacha es saber nuestros videos Bueno, pues ni modo Pero bueno, entonces yo le dije, este... ¿Cómo era que se llamaba? Ah, no, tremitremi Bueno, entonces yo le dije la tremitremi Este tremitremi Yo quiero comida, o sea, yo quiero galletas, yo quiero algo para comer Porque si bebo puro jugo, me va a dar algo Siento que ya voy con mamacoco Entonces ella me dice que... Dice que Rogerlin, dile a la profesora que vas para la tienda Acabando de llegar del descanso Y yo le dije, ¿Cómo le voy a decir que voy a la tienda? Si acaba de llegar del descanso Ah, no, yo me dijo, dile que vas para el baño Peor Acabamos de llegar del descanso No me iba a dejar Y aparte que esa profesora es más cansuda y pienso... Ah, mamoncita, mija Bueno, entonces esa profesora... Bueno, yo le dije, este... ¿Cómo era que se llamaba? La niña Tremitremi Bueno, yo le dije a la Tremitremi En vez de decirle que voy para el baño Yo le voy a decir que se me quedó el celular en la cancha O sea, que se me perdió el celular Va a poder ir a comprar dulce ¡Qué grandes ideas tengo! Y entonces a mí dije, es que... Ay, sí, Rogerlin, sí Y yo le dije, este, Tremitremi, toma el celular Por si la profesora me llega a revisar A ver si tengo el celular Entonces yo le dije a la profesora Creo que se me quedó, se me perdió mi celular Este, parece que por favor me deje de buscarlo ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Entonces yo lo fui a buscar normal Obviamente no lo fui a buscar Fui a la tienda a comprar dulces No Y ella llegó a mi salón Malá, tú, eso no, eso no es todavía Bueno ¡Calma que no panda el cúnico! Obviamente yo fui a la tienda a comprar, obviamente Entonces, este, cuando yo bajé a la tienda Ahí viene quien estaba en la tienda La mismísima rectora Entonces, obviamente, si ella me veía bajando a la tienda a comprar Me iba a regañar Entonces a mí me tocó decirle a los de la tienda No han visto mi celular Es que yo lo dejé aquí No me acuerdo si lo dejé aquí o si lo dejé en la cancha No sé, pero no han visto mi celular Me dije, es que, que, que no Que si lo, que si lo hubiéramos visto Que te lo hubiéramos, este, guardado Pero de verdad que no lo hemos visto Y la rectora, así Yo, yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Con la boca abierta No es por nada Pero la rectora hace de todo menos solucionar problemas O sea, ya se meten los problemas Pero no los solucionan Lamentable Entonces, la señora de la tienda Porque está una señora y está un señor Entonces, la, la muchacha de la tienda Me dijo, esto, si quieres te acompaño A buscarlo en la cancha ¡Hush, metiche! Porque yo le había dicho Yo creo que cuando estaba jugando a voleibol Se la dejé a una amiga que no es ¿Sabes cómo era que se llamaba? Tremi, Tremi ¡Gracias! Se la había dejado a una amiga Que era de otro salón Que no era Tremi, Tremi Porque si iban a mi salón Y iban a decir que yo estaba en el salón O sea, porque Tremi, Tremi Está en mi salón Entonces, si iban a mi salón Iban a decir que yo estaba en el mismo salón Que yo le podía preguntar si lo tenía o no Que es que, ¿por qué no le pregunto? Y todo eso Entonces, yo le dije Lo tiene una niña de otro salón Que es mi amiga Entonces, vamos a ponerlo ¿Cómo le ponemos a esa niña? La Rucurumi Bueno, se supone que el salario Este, la muchacha me dijo Este, ¿por qué no vas al...? Ah, bueno, porque yo le dije Que cuando estaba jugando a Bollipol Yo se lo dejé a la Rucurumi O si no, se lo dejé al lado Donde estaba ya sentado O sea, en las gradas Y ella no se dio cuenta Que yo se lo dejé Entonces, que ya lo dejó ahí Mal parqueado Entonces, y obviamente Que alguien lo pudo haber agarrado Entonces, ella me dijo ¿Por qué no vas a revisar? Bueno, de ahí ya nos subimos Para la tienda otra vez Y ya no estaba la rectora Digo, si estaba la rectora Entonces, ella me dijo Este, ¿cómo era? No lo sé Que si quería que fuera a revisar El salón de la Rucurumi A ver si estaba Mientras ellos revisaban las cámaras Esto será un problema Entonces, yo dije Que, ah, sí Que, por favor Entonces Ellos estaban revisando las cámaras Por ende, me iban a ver Yo qué estaba haciendo Por todo el colegio Estamos en problemas Estamos en graves problemas Y yo iba como A caminar por todo el colegio Sin hacer nada Pero yo me acordé Ellos van a revisar las cámaras Entonces, yo dije Yo no me puedo mandar el colegio Porque me van a ver Que no entra en ningún salón Y me van a decir ¿A quién me preguntas? Entonces, yo fui al salón Primero fue a mi salón A disimular Porque ellos no sabían Dónde yo Cuál era mi salón Es que mis salón Que van del otro piso De la tienda Entonces, ellos no sabían Entonces, después de ir a mi salón A disimular O sea, porque yo Según yo Me escondí de la profesora Por la puerta Cuando la trumitú Tremitremi Me dicen Roger Lin, ¿qué haces escondidas? Y la profesora ya te vio Y yo, carajo Pero que no, ojo ¿Por qué no? Atrapada Según yo Estaba viendo escondida Entonces, ella me dice ¿Para qué me escondidas? Y ella llamaba a la vista Entonces, yo le dije Profe La rectora Mandó a llamar A Tremitremi Y entonces, ella me dice Que esa es mentira Me dijiste mentiroso Y agarró el celular Y le escribí a la coordinadora Digo, la llamó Cordy, ¿qué sí? Te mandó a llamar a tal, tal O sea, a la Tremitremi Y ella dijo que no Que eso era mentira Y como yo sabía Que la rectora Estaba en la tienda Y no estaba en coordinación O sea, por ende La coordinadora No le iba a poder preguntar A la rectora Que si era verdad Porque la rectora Estaba en la tienda Yo dije que no Que no era la coordinadora Que era la rectora Que la había mandado a llamar La trama se complica La coordinadora le dijo Que ya no sabía Pero que ya no sabía Entonces, la profesora Me dijo Puedes bajar Pero tú sola Entonces, yo me quedé así Como que, ah, bueno Por lo menos Me sirve Entonces, después de O sea, se pasó muy rápido Después de ir a mi salón Fui al salón De la curumí Cuando fui al salón De la curumí Fui a preguntar Y yo le hice señas Entonces, este curumí Quien es celular Y todo el mundo Se la quedó viendo Y yo, ay, Dios mío Y ella me dijo Que no Que ya no tenía Mi celular Obviamente Entonces, ya cuando yo Baje otra vez a la tienda No estaba la rectora Entonces, yo no podía Comprar así Porque ya me iban a decir Tú solamente Estabas esperando Que la rectora Se fuera para comprar Y no Porque no tiene que ser Disimulado en la vida Tienes razón Tus palabras son sabias Entonces, después Yo ¿Cómo les explico? El de la tienda ¿Saben qué? Hola Bueno, los de la tienda Son una muchacha Y un muchacho Entonces, este El muchacho Bueno, obviamente Me dijeron Que no encontraron Las cámaras Al lado de la tienda O por detrásito O sea, ahí mismo Está la tienda Y como por aquí Hay una mesita Y ahí los dos Estaban comiendo Los de la tienda Entonces, yo Ellos dijeron Es que venga Siéntese aquí Entonces, yo me senté Con ellos Yo tenía pena Pero me senté O sea, tenía pena Porque ellos estaban comiendo Entonces, ellos me dijeron Bueno, el de la tienda Este, si quieres Te presto mi celular Y llamas a tu celular Y yo inventando mi número Inventando así Yo sabía por Por los tres números Que empezaban Pero no sabía el resto Entonces, yo Yo estaba poniendo Ese número todo malo Y yo decía No, no, contesta Y me decía Pero aparece apagado Y yo le dije No, aparece normal O sea, no aparece apagado Y yo disimulando Yo les decía No sé, pero yo Lo siento que si se lo hubieran robado Ya lo hubieran apagado Hace rato Ah, sí, cierto, ¿verdad? Tú ya fuiste al salón de tu amigo Y yo le dije Sí Y me dijeron Es que no Pero vamos Vamos nosotros contigo Entonces ellos Ya dejaron de comer Y los dos Fueron Ah, no Antes de eso Cuando yo Yo estaba en el salón de Ajá Yo fui al salón de mi hermana Para disimular más Y yo estaba con una profesora Que parece la rectora del colegio Y me dije Manas No parece que esa profesora Normal Bombastic Saida Y entonces Y esa Eran clases de matemáticas Y entonces Yo le digo a la profesora Bueno, yo salgo Y Manas me dice Manas, se me perdió el celular Y yo me quedo así Y yo Manas, tú eres loca Y entonces yo Yo agarro Y yo le digo Manas, dile a la profesora Que si puedo salir contigo Y la profesora no dio permiso Cuando estábamos por allá abajo Mi Manas buscando Por el salón de De la De la De la curumí De la curumí De la tremitremi Y yo le dije Manas, ya buscaste Donde la tremitremi Me dijiste Que no Y yo Manas, tú si eres estúpida ¿Cómo no vas a buscar allá? Yo le estaba hasta insultando Y Y Y Y No me estás insultando Sí, la estaba insultando Porque ella se quería ir para la tienda O sea, ella se quería ir para allá Como Y yo, bueno Y esta niña, ¿qué? Ni se preocupa por el celular Entonces yo agarré Y le empecé Tú si eres estúpida Lucha, lucha, lucha Y ella no me quería hacer caso Y yo decía Bueno Hasta que ella me dijo Bueno, en fin Ella fue al salón de la tremitremi O sea, a mi salón Donde está mi amiga Entonces ella Ella le fue a preguntar Y la tremitremi Le dijo que no tenía celular Obviamente Claro Después bajó Y nos encontramos con los de la tienda O sea, estaba ella Los de la tienda Y yo Subimos al salón de la curumí O sea, al salón de la niña Que no era de mi salón Pero a la que según yo Le había dejado mi celular Que no sabía si le había dejado mi celular Pero se lo dejé al lado Entonces cuando bajamos Estaban con mi directora de grupo Los de la tienda Dicen Este Roger Mee ¿Cómo es que se llama la niña? Y yo le digo El nombre Y entonces la llaman Otra vez Y todo el mundo se la queda viendo Y yo Dios mío Entonces le pregunté Que si usted tiene celular de Roger Mee Y ella le dice Que no Que ella no tenía el celular Que ella no sabía Donde yo lo había dejado Y todo eso De ahí seguimos llamando a mi celular Y entonces Mi hermana Yo en mi celular Empecé a llamar el celular Primero ella me dio el número Y yo empecé a llamar Del celular Del señor de la tienda Y el señor me dijo Que es que tú estabas poniendo El número malo Y yo como que No sabía Me estoy poniendo nervioso Entonces Mi mamá me pasó el número Y empecé a llamar Y no contestaba Hasta que La Tremi Tremi Contestó Y dijo Hola Y como escuchó la voz del señor Ella se asustó obviamente Y colgó Mames Es que también ¿A quién se le ocurre? Entonces después de ahí Porque a mi hermana le escribió Y mi hermana le dijo Hola ¿Con quién hablo? Tremi Tremi Le dice el nombre Y mi hermana obviamente Ya le había ido a preguntar Del salón Y entonces yo tenía miedo De que ella dijera Que no Que todo era mentira ¿Qué? ¿Qué problema? ¿No? Porque ella no sabía Que todo lo que yo había hecho Solamente podía ir a comprar A la tienda? O sea, ella no sabía Que estamos ahí Con los de la tienda Ni con mi hermana Entonces ella Ella dijo Que el celular Estaba entre los cuadernos De Roger Lina Vaya que gran alivio Y yo dice O sea, se me devolvió El alma al cuerpo Porque o sea Esos segundos En los que La Tremi Tremi Estaba activiendo Para mí Fueron eternos Casi me da un paro cardíaco Y con eso la salvó Porque ni yo sabía Lo que ella podía decir En ese momento ¿Quién dice Que ya no hay héroes? Entonces después Ya me dijeron Que O sea, pensaron mal De la Tremi Tremi O sea, de mi amiga Pensaron que Que le estaba Robando cosas así O sea, me dijeron Es que Es que eso está muy raro Y yo me quedé así Como que Ay, que humilde Si supieran A la final Mi hermana se fue Para el salón Los de la tienda Se fueron para la tienda Y a la Kurumi No le habían dado permiso De irse Para otra parte Entonces yo le dije Vamos rápido a la tienda Para comer algo Que me dieron nervios Es que obviamente Yo tenía que comprar Porque si no compraba O sea, yo hice todo eso Para no comprar Entonces yo obviamente Bajé a la tienda Y yo le dije Me venden esto Esto y esto Bueno, entonces Ya Cuando íbamos al salón De la De la Kurumi Que yo la dejé llevar Yo le estaba contando Que todo era mentira Que yo solamente hice eso Por comprar Y ya Eso fue toda la historieta Vaya, que gran historia Vamos a festejar Mucho, mucho más tarde Bueno, ya nos terminamos De organizar Ya le hicieron el pelo Y ya llegó El muchacho que les va a tomar La foto Y ya nos vamos a tomar La foto Estamos esperando Que armemos todo Para tomar La foto ¿Qué opinas De la Kurumi? No sé Tal vez no sepa Lo que hago Pero luzco Genial haciéndolo Porque es que vean Esto Estas cosas combinan Con esta Les gusta mucho Porque el rosario De color favorito Y nos van a echar Brillos En el cuerpo Para las fotos Porque se ve Está bien Ya vamos a iniciar Y les vamos a mostrar El proceso de las fotos Y todo ¡Suscríbete! Bueno, ya terminamos La sesión de fotos La verdad Yo me siento muy mal Me duele mucho la barriga Y no sé si voy a ir al colegio Yo le dije a mamá Que yo no quiero ir No, porque en serio Me duele mucho la barriga Y yo siento Que no voy a ir al colegio así Como me duele mucho la barriga Yo creo que no voy a poder ir al colegio No es que yo no quiera No es que yo no quiera Es que no puedo Porque si voy al colegio así Me mayo por allá y no Pero bueno Ya se acabó la sesión de fotos Y ya Yo me vine para acá Porque es que la verdad Si me duele mucho la barriga Terminamos A las 11 y 18 Y empezamos a las 7 A organizarnos Y a todo A las 7 y qué 7 y media Y bueno ya Eso fue todo Esperamos que les haya gustado Mucho este video Les vamos a estar dejando Las fotos por Instagram Para que las vayan a ver Y ya Esperamos que les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse Y dejar su like Chao Chau Chau Chau